Trabajar To work Voy a ir a trabajar mañana I will go to work tomorrow Preguntar To ask En clase no me atrevo a preguntar In class, I dare not ask Decir To tell La gente siempre me dice que soy inglés People always tell me that I am English Encontrar To find Por mucho que te escondas te voy a encontrar As much as you hide I will find you Usar To use Eso es difícil de usar That's hard to use Dar To give Te voy a dar café del bueno I'm going to give you good coffee Querer To want Mirar To look Tienes que mirar con más atención You have to look more closely Pensar To think Hay que pensar con la mente You have to think with the mind Venir To come Yo no quería venir porque era feliz allí I didn't want to come because I was happy there Ver 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 To see Para ver hay que abrir los ojos To see you have to open your eyes Tomar To take Esto te lo tienes que tomar This you have to take Saber To know Hay que conocer a nuestros competidores We have to know our competitors To go Tenemos que ir allí ahora mismo We have to go there right now Hacer To make Hazme una magdalena ahora Make me a cupcake now Llegar To get No tenemos que llegar a esos extremos We don't have to get to those extremes Decir To say No hay que decir cosas absurdas It is not necessary to say absurd things Hacer To do A veces no encuentro algo que hacer Sometimes I don't find something to do Tener To have Tener mucho dinero te vuelve loco Having a lot of money drives you crazy Ser menos estar To be Sin dinero se puede ser feliz Without money you can be happy No hay que ser feliz 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 No hay que ser feliz